A Cristina su inquilina le ocupó la casa hace tres años. Es agresiva, me ha intentado agredir varias veces. Es una situación insostenible, poco a poco me va arruinando. Aquí, en el número 21, en el noveno C vive la inquiocupa. En el bloque de al lado vivo yo, con lo cual tengo que convivir con ella todos los días. Rezar por no encontrármela. Ahora vive sin ingresos y en casa de sus padres. No puede trabajar porque sufrió un grave accidente. Llevo una placa en el cerebro y una batería en el pecho que me tengo que ir cargando. Con lo cual mi hijo estudiaba en la universidad y ha tenido que dejar asignaturas y ponerse a trabajar. Tengo que pagar la hipoteca de alguna forma y yo no puedo trabajar. Hay una sentencia firme a su favor y varias órdenes de lanzamiento, pero nunca se ejecutan. Me veo sola, me veo enferma, tengo que sacar fuerzas de donde puedo por mi hijo y por mis padres, pero estamos completamente solos. Lola vive una situación similar. Llevo tres años de penurias arruinada, viviendo con mi madre y nadie te escucha. Tiene una sentencia a su favor, pero las órdenes de lanzamiento tampoco se han ejecutado. Los gastos de manutención de aquella casa los sigo pagando. Los ocupas recurrieron a servicios sociales. Yo vivo en casa con mi madre, es decir, yo vivo de una pensionista de 90 años. Se sienten víctimas de una ley que no les protege.